Me gusta el sonido de la multitud. Me gusta la fama y la fortuna. Muchas personas saben mi nombre. Yo soy Mikey D. Gracias por ver el video. Estúpido despertador. ¿Ya son las tres? Me despierto por la tarde después de un concierto. Entonces me ducho. Yo uso el mejor shampoo y jabón. No más jabón. O shampoo. Yo tengo que comprar cosas en línea porque soy muy famoso. Yo amo el internet. Me aburre la casa. Yo tengo muchos trajes y corbatas. Pero antes de me voy de la casa, me pongo un disfraz. Espero que nadie me reconoce. No suerte. ¿En mi patio? No suerte. No suerte. Incluso en mi armario. Hey, Spiky Tea. Suerte. Yo siempre voy a un restaurante elegante, pero mi chofer está enfermo. Yo nunca cocino, pero tengo hambre. Estoy muy nervioso. Estoy muy nervioso. Alguien más normalmente pase mi bebida. No suerte. No suerte. No suerte. No suerte. No suerte. Yo tengo mantequilla de mani. Y chocolate. Y galletas. La mantequilla de mani es muy sabrosa. Tomo toda mi concentración. Tiempo para la última parte. Chips de chocolate. Estoy cansado. Es delicioso. Hey, Spiky Tea. No suerte. Porque yo siempre he sabido que tus besos matan. Que tus promesas riman con dolor. Que eres experta en robarle latidos a mi corazón. Y tú...